Rumor. Regresa William DeFall en Spider-Man 3 la página Illuminerd y ha publicado el rumor que los actores. William DeFall, Thomas Hyden Church están en conversaciones para la película de Spider-Man 3. Recordemos que Thomas Hyden Church en su papel del hombre de arena no murió en Spider-Man 3 de Sam Raimi. Así que puede volver sin problemas. Esto no ocurre con William DeFall ya que su personaje del Duende Verde murió en Spider-Man 2. Lo más probable es que su personaje del Duende Verde sea de otro universo. El presidente de Marvel Studios Kevin Feige comentó que Doctor Strange 2 y Spider-Man 3 estarán conectadas. ¿Y tú qué opinas? No puedo. La traición es imperdonable. Tenemos que enseñarle a Parker. ¿Qué debo hacer?